Hoy, aquí en el 50 aniversario del señor Ramón, vamos a subir una charla Otro de los temas ricos, uno de los temas que nos viene a solicitar mucho gusto, lo comprasamos, porque para eso estamos para comprasernos y nuestro único propósito es que te diviertas y te la pases bien ricos, bien chévere, ¿entiendes? Así es que, venga, vamos a bailar, ¡buya! Vamos buscando parejitas, rojas de la niña más hermosa Tómalo de la mano atrás del centro de la pista ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Vamos a bailar, ¡buya! ¿Se llena a la titula? La triste despedida ¡Tómala! ¿Querías cumbias? ¡Pues tómala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí es California! Por la vida de YouTube Por el Facebook ¡Aquí San Gran! ¡Venimos a la casa! ¡La presencia del taballero! ¡Víctor Perón! ¡Venimos a ya! ¡ ¡Echete el sentimiento! ¡Echete el sentimiento! ¡Echete el sentimiento! ¡Echete el sentimiento! ¡Mira que va a venir! ¡Está tejiendo, bailador! ¡Complacido! ¿Querías subia? ¡Pues, toma! ¡Cía! ¡Cía, agama! ¡Está la higiene de la liza ya abierta de los dalmas! ¡Señor justamente de Coca-Cola! ¡Para la higiene de los dalmas en Alturas! ¡Cía, agama! ¡Gracias! ¡Gracias!